El Salmo 14, verso 1 Dice el necio en su corazón, no hay Dios Se han corrompido, hacen obras abominables No hay quien haga el bien Vayamos a ver al Salmo 19, verso 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Vamos a orar al Señor nuevamente Estamos delante de tu presencia, oh Dios Ahora, Espíritu Santo, venimos pidiendo Que seas tú el que abres a cada uno de nosotros en la noche Háblanos mío a aquellos padres que vayan a escuchar este mensaje En sus casas y en los hogares En aquellos lugares, Padre, que vayan a escuchar este mensaje Que tu palabra, Señor, vaya, Padre, con poder y tiene un impacto en los corazones Salva la vida, Padre Háblale, háblale, Padre, nunca ir Háblale, Dios mío, aquel que no tiene, Padre, el conocimiento de tu palabra Háblale, Padre, y hace entender aquel mensaje que dice que no hay Dios En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Espíritu Santo de Dios Ahora mismo venimos a cantar Acanto, Padre Santo, con la fuerza de la Padre, Padre Con la fuerza de la Padre, en el nombre de Jesús Quedatado por el poder de la palabra Oh, Dios mío, porque ahora vamos a felicitar tu palabra, Dios de la gloria Esta noche te pedo una cumplea de tu libertad Esta noche, Dios mío, yo aprendo, Dios de la gloria Con la sordera fritual En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Salva, Dios mío Oh, Dios de la gloria, con la sordera fritual Para que puedas escuchar tu palabra Es tu palabra, Dios mío, yo aprendo a la sordera fritual En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Espíritu Santo de Dios Amidito, respira, Padre Amidito, respira Cada vida, cada vida En esta noche, salve desistada Que cada vida, en esta noche, Padre Salva, contenta Porque eres tú que vas a dar esta noche, palabra Espíritu Santo de Dios Gracias, Padre Termino con los niños esta noche Bendice a los niños, Padre, guarda los niños Guarda a los padres, guarda a todos los niños del mundo entero Guarda a los padres, guarda a los padres En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Te amamos por los niños, Señor Protege a los niños En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Gracias te damos, Señor Que en esta noche, bendecimos tu nombre Y todo lo que vas a hacer Sea a partir de la forma y de la gloria Salva a los niños esta noche, Padre En el nombre de Jesús Amén El tema de esta noche, hermano, es así ¿Qué clase de ser es Dios? Solamente un beso puede decir Que Dios no existe El salvista de a mí, hermano Jalluya A contemplar los cielos y la tierra y todo lo diverso El salvista de a mí, hermano Jalluya Él aclara entonces, hermano, que nuestro Dios Es el creador de todas las cosas Nuestro Dios, hermano, es el único Que hizo todas las cosas La Biblia dice, hermano, que al principio Crió en Dios los cielos y la tierra Dios ya era antes de que fueran formadas Hermano, la tierra y los cielos Él ya existía ya Dios es eterno Él le mandó desde el principio De la primera página de la Biblia Él ha sellado Hermano, la Biblia Mencionando así su nombre Como hasta el final Hermano, la lengua de Apocalipsis Menciona que Dios Es real Dios es real Solo un beso puede decir entonces Que Dios no existe Pero mi Dios Es un Dios real ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que, hermano, nuestros primeros padres Adán y Eva Fueran, hermanos, aleluya Hechos Dios ya era Antes de que las estrellas, hermano, del cielo Estuvieran donde están Nuestro Dios ya existía Antes, hermano, aleluya De que existiera cualquier cosa De la que ahora existe Dios ya era Dios Dios es eterno Dios, hermano, de luna Es el mismo de ayer Y de hoy Y por todos los siglos De los siglos Alabando sea el Señor Por siempre Aleluya Dios es eterno La Biblia lo dice Y nosotros lo que predicamos Lo creemos Que Dios es eterno Aleluya Hace muchos años Que Colombia es Proamérica Hermanos Aleluya Pero eso, hermano Se queda atrás Para el tiempo De que Dios es Dios En uno de los museos En uno de los museos Semano de luna Tiene que no sería una obvia Que dicen que fue En uno de los reyes Que ha decido Un faraón En los tiempos de Moisés Si esa obvia Al lograr agarrar vida Se queda atrás De la existencia De nuestro Dios Porque Él Es Dios Antes de que todos Todos Aleluya Gracias Ella era Gloria a Dios Para siempre Vive Dios Solo un beso Para decir entonces Que Dios no existe Un ateo Que tenía 82 años De edad Murió A los 82 años De edad Dijo Que no había Dios Entiendo que El no es eterno Es como un Respiro para Dios Es un segundo Porque la Biblia dice Que para mi Dios Mil años Es como el día De ayer Dios es eterno Dios es grande Es poderoso Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Para siempre Alabado sea el Señor No hay Dios No hay Dios como mi Dios No hay Dios como mi Dios No hay Dios como nuestro Dios Poderoso es Dios Para siempre Pero dice que eso en su corazón No hay Dios Aleluya 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 Hitler Hermano Aleluya Aquel Sanctinario Hermano Se creía Hermano Aleluya El más poderoso De este tiempo Pero a mí me dice la historia Alabado sea el Señor Que todo el mundo Tiene que caer de rodilla Delante del todo poderoso Delante de Dios Dios está encima de todas las cosas Alabado sea el Señor Para siempre Dios está encima de los reyes Dios está encima de los gobernadores Dios está encima de los cielos Dios es el único Dios Soberano Gracias Dios Aleluya Hablando hermanos Aleluya Científicamente Hermanos Dice así Que si el sol Tuviera un fuego